hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es las peores tragedias ocurridas en navidad número 1 el ciclón tracy en australia en una noche buena de 1974 la región de darwin australia fue remestida por el paso de una tormenta que con el paso de las horas se transformó en una tormenta y terminó como ciclón al menos 72 personas murieron y 46 mil se quedaron sin hogar tras el desastre natural número 2 matanza de actuar el 22 de diciembre de 1997 en chiapas méxico ocurrió una masacre que indignó a la opinión pública y desnudo los severos problemas de seguridad en aquella región en la región actual 45 indígenas tóxiles fueron asesinados por grupos paramilitares mientras realizaban en una iglesia de su comunidad el presidente mexicano de aquel entonces ernesto cedillo fue vinculado a la matanza aunque a la fecha el crimen sigue impune número 3 el gigantesco tsunami en asia en la navidad del 2004 asia se vio afectada por un tsunami en las regiones de indonesia malasia y japón según expertos el desastre de magnitud 9.3 acabó con la vida de 250 mil personas y dejó 45 mil desaparecidas según el instituto geológico de eeuu el terremoto fue tan intenso como la detonación de 23 mil bombas atómicas número 4 masacre de papá noel en eeuu en el 2008 bruce de frimpardo un hombre de 45 años en eeuu se disfrazó de santa claus y salió a la calle totalmente armado para amenazar a todo aquel que se le cruzara a las pocas horas llegó hasta la vivienda de su esposa y tras irrumpir la cena de navidad abrió fuego hacia los presentes dentro de sus víctimas estaban sus suegros sus hijos y tres invitados no contento con su accionar difripardo incendió la casa con un lanzallamas y quemó al menos a otras nueve personas quienes no pudieron sobrevivir a las llamas el criminal no pudo ser detenido porque se suicidó tras perpetrar el delito bueno mi gente linda esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte a darle like a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo les llegue la notificación la notificación